En cumplimiento a una resolución del IFAI, la Secretaría de la Función Pública puso a disposición de un particular 16 expedientes relacionados con igual número de funcionarios sancionados por violar derechos humanos de migrantes entre 2008 y 2009. La Secretaría procedió a identificar las quejas y denuncias presentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante el órgano interno de control del Instituto Nacional de Migración, relacionadas con violaciones a derechos humanos por parte de servidores públicos de dicho instituto. La Función Pública puso a disposición del recurrente copia simple o certificada de la versión pública de dichas resoluciones y reemitió el formato del pago respectivo por la reproducción de la información.